Santander se encuentra entre los cinco departamentos con más casos de violencia sexual registrados, con 1.358 hechos y ocupa el quinto lugar después de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. La mayoría no saben que se pueden seguir recibiendo las declaraciones de mujeres víctimas dentro del marco del conflicto armado y pues llegan a ser las declaraciones y no se las reciben, entonces eso es falta de que ellos se actualicen. De estos, 1.139 son mujeres y 219 hombres. En este encuentro, la representante de la Mesa de Víctimas de Santander dio a conocer que lo que se busca es dignificar a las víctimas y se repare por todo lo que tuvieron que pasar al hacer objeto de grupos al margen de la ley. Estamos trabajando por dos cosas puntuales. Una, viene el doctor Dennis, que es el Premio Nobel de Paz 2018, viene a que nosotras le hablemos todo lo que hemos trabajado en el proceso de paz. Quiere tener, contar con nosotras y también tener una propuesta de reparación internacional, que es algo muy importante que estamos trabajando las mujeres. Por su parte, la representante de la Red de Víctimas de Violencia Sexual de Norte de Santander indicó que es un proceso que se ha venido trabajando para lograr que estos casos no queden en la impunidad. En este momento estoy amenazada por hacer este trabajo, pero lo vamos a seguir haciendo. De otra forma, que no corra riesgo nuestra vida, pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Para la justicia especial para la paz, la violencia sexual dentro del marco del conflicto armado todavía no se constituye como caso. Entonces, para que nosotros tengamos una justicia real, para que vaya a la unidad de investigación, necesitamos documentar los casos para que la justicia restaurativa, la justicia transicional, lo tome como caso. La violencia sexual en medio del conflicto armado continúa siendo un estigma para muchas víctimas por el miedo a contar sus casos, pero el objetivo es lograr mostrar todo lo que sufrieron muchas mujeres, hombres y niños en medio del conflicto armado colombiano. Las cifras de violencia sexual en Colombia se han incrementado en 28,6%, o sea, 6.838 casos desde el 2013. Las cifras de violencia sexual en Colombia. 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 Gracias por ver el video.